Donde quiera que vayas siempre te seguiré De la mano de lejos yo te seguiré En lo negro y en el color, en el amor y en el desamor Donde quiera que vayas yo te seguiré Con tus penas sobre mi espalda te seguiré No me perches, te carga yo, lo llevaré Soy capaz de cambiar de piel para que sigas amando bien De una forma o de otra yo te seguiré Te seguiré, mi amor, te seguiré Siempre te amé, te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré En la calma y en la locura te seguiré Conmigo te seguiré Si me pides dulzura, azúcar, te daré Si me quieres como aventura De aventura me vestiré Hasta donde quieras llegar Hasta donde quieras llegar, te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor, te seguiré Siempre te amé Te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Te seguiré, mi amor, te seguiré Siempre te seguiré Siempre te amé Siempre te amé Te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré